Cada año la comunidad universitaria de la UNAM León realiza la jornada inicial del año de donación de sangre destinada a salvar vidas en nuestro país. La jornada inició el 28 de marzo y termina el 29 de abril. El 28 de abril van a donar los maestros, los docentes, universitarios y los trabajadores administrativos. Esto va a ser allá en ciencia y tecnología, una tarea de solidaridad, una tarea de hermandad para cumplir con los compañeros con cáncer, con niños con cáncer, los accidentes que hoy en día son una pandemia. La campaña de captación de sangre que se realiza dos veces al año en esa Alma Mater se espera superar a la del año pasado que llegó a los 2.300 donantes. Gente que necesita la sangre de otra persona, ¿verdad? Y los que podamos dar, que podemos quede. Nosotros como miembros de la Facultad de Ciencias de Educación de Humanidades nos sentimos orgullosos y alegres al mismo tiempo porque estamos regalando y donando algo que nos pueda servir a otras personas como nosotros, porque somos humanos. La campaña del primer semestre que inició el 28 de marzo concluirá el próximo 28 de abril del presente año en la ciudad de León y Padilla, Mejía. ¡Gracias! ¡Gracias!